Huawei acaba de renovar su línea de relojes inteligentes, la versión del GT5, el Pro de titanio que te enseñé en el video anterior e inclusive esta maravilla del Watch D2 que te mide presión arterial generalmente siento que son los mejores smartwatches al momento que puedes encontrar porque tienen buenos materiales, tienen todas las funciones que realmente una persona normal utiliza y lo más importante es que no son carísimos en esta ocasión sacaron un montón de versiones, colores, modelos, diseños así que vete acomodando y por supuesto no te muevas ni un milímetro porque ya, comenzamos ¿Cómo estás? Vamos a comenzar rápidamente con este unboxing te recomiendo mucho que vayas a ver el otro video de por acá donde te enseñé todos los detalles de la versión Pro que de hecho no cambian tanto pero la verdad es que por el diseño y los materiales te recomiendo al 100 que lo vayas a ver, va a estar aquí abajo en el primer link de la descripción mientras vamos a darle para que veas que este unboxing es 100% real y a ver, ahí están pero posiblemente vas a decir, oye pero yo vine a ver el GT5 ¿por qué me estás enseñando tres distintos? pues déjame que te digo que en realidad es el mismo reloj y lo único que cambia por supuesto es el tamaño y los materiales de las correas el modelo que elijas incluye exactamente lo mismo en la caja un poquito de manuales para encender tu boiler y este cargador magnético que por lo mismo no tiene pines ni nada por el estilo la entrada es normalita y que por cierto es retrocompatible con los antiguos modelos solamente la tienes que añadir, pum y ahí comienza a recargar la batería tarda más o menos una hora en completar el 100% y si se queda, o sea, está fuertecito el imán los tres funcionan con la nueva versión de Harmony OS o sea, te digo que es lo mismo pero por supuesto tienes materiales y diseños bien interesantes esta es la versión de 41 milímetros para mujer de la cual también existe una versión Pro donde en este caso encuentras materiales de cerámica que pues obviamente sí es una sensación, un feeling y look mucho más premium igual esta otra que es la versión Pro que viene con esta correa con este diseño bastante particular la diferencia principal únicamente entre la versión GT5 regular y la Pro es el tamaño, que es de 41 milímetros contra 42 milímetros y sus materiales aluminio contra cerámica por eso es que las versiones Pro son más caras ahorita vamos hablando de precios y todo eso pero ya, quería dejarte claro cuáles son las versiones y cuáles son las diferencias aquí, estos sí, tal cual, son los GT5 regulares o sea, no son los Pro y como puedes darte cuenta, las correas cambian bastante creo que lo azul, en este caso, a mí me gusta más tiene buenos detalles, se ve bastante cool y por supuesto, se secan más rápido las correas y es que hay cosas que debes de saber, por supuesto antes de hacer la compra lo primero es que son 100% compatibles con cualquier teléfono de cualquier marca no importa si utilizas un Android, un Huawei o inclusive un iPhone para sincronizar o sea, sí lo vas a poder utilizar lo segundo es que son relojes 100% sumergibles así que te puedes meter a bañar con ellos e inclusive a nadar y lo tercero es que la diferencia con las versiones Pro es únicamente eso que acabas de ver el diseño y que la versión para mujer es de 41 milímetros y esta de acá es de 46 también, obvio, debes de saber que la sincronización es como muy sencilla que de hecho, si tienes un teléfono Huawei de hecho, lo hace todavía mucho más rápido o sea, yo no tuve que hacer nada pero si tienes alguno de otra marca pues obviamente, solamente lo tienes que hacer manual pero literal, son dos pasos mira, ahí, pues ya lo detectó lo estás sincronizando y solo para recalcar lo puedes sincronizar inclusive con un Samsung o con un Oppo o un Xiaomi realmente lo puedes utilizar con cualquier teléfono y bueno, ahí ya está sincronizado así es como se ve la pantalla que la verdad, brilla bastante bien las correas, por supuesto, son intercambiables y cuentan con este nuevo sistema que hace que las puedas remover y poner muy fácilmente y aquí en la parte de abajo tienes los nuevos sensores para la medición de todos tus parámetros esto se llama TrueSend System y viene actualizada la última versión que te puede medir absolutamente todo desde los pasos que das en el día las calorías que quemas tus sueños, si te lo dejas en las noches la oxigenación en la sangre el ritmo cardíaco inclusive cuenta con un nuevo sistema de bienestar emocional y temperatura de piel cutánea para irte sacando algunos otros parámetros o mediciones a mediano plazo para que veas que tal funciona con otros dispositivos yo he estado utilizando la versión Pro en otro teléfono y aquí me va registrando absolutamente todo la mala calidad de sueño que he tenido mis latidos del corazón y en general todos los parámetros aquí cuando lo inicias te da como un mini tutorial porque ya sabes que las carátulas son intercambiables si las le dices hacia arriba puedes eliminarlas pero pues aquí puedes seleccionar entre alguna otra y sí, puedes poner fotos de tu lomito bueno, fotos de quien tú quieras sincronizándolo con la aplicación esta carátula la actualizaron pero bueno, se ve bastante bien aquí en el lateral pues tienes todo lo demás donde te mide el movimiento el ejercicio las veces que te levantas o te pones de pie cantidad de pasos distancia y los pisos que subes y te da un promedio o sea, todo te lo va registrando la verdad es que está muy cool a mí me gustan este tipo de cosas que incluyen porque siento que sí te motiva a tener más actividad física porque dices uy, como que hoy no le he cerrado y bueno, aquí hay algunos otros parámetros que puedes ir deslizando a través de estas tarjetas donde puedes comenzar a realizar las actividades por decir, si te vas a ir a nadar puedes medir absolutamente todos tus parámetros tiene más de 100 modos de ejercicio aunque sí, debo decirte que yo no he encontrado al menos de manera por default el de peso que siento que es una de las actividades que habitualmente más hacemos tiene esto de senderismo y todo eso y bueno, cuando yo lo llego a utilizar pues selecciono otro pero sí me gustaría que añadiera esa función por supuesto puedes contestar llamadas directo desde acá este es el altavoz y tiene micrófono para que si alguien te marca a tu teléfono que tienes enlazado puedes contestar directamente desde acá tiene funciones como prácticas como el obturador para poder abrir la cámara en cualquier momento aunque a diferencia de nuevo del Pro pues aquí no puedes previsualizar simplemente puedes presionar así desde el reloj pum y puedes tomar una foto a distancia funciona igual en el modo de video o sea aquí lo presiono y comienzo a grabar y si quiero detenerme pues simplemente vuelvo a presionar y se detiene la grabación en el teléfono eso también lo hace con cualquier marca y de mis funcionalidades favoritas el control de música aquí en el lateral para que puedas modificar todos los parámetros si es que traes tus audífonos conectados puedes adelantar o regresar una canción ve está súper sencillo muy fácil y puedes subir y bajar el volumen muy práctico por decir si traes audífonos emparejados a tu teléfono y no quieres sacarlo de la bolsa si es que vas en el transporte en el avión o vas caminando simplemente quieres adelantar esa canción pues simplemente le picas por acá y pues tienes control completo de la música por supuesto esta certificación antiagua es de 5 atmósferas así que puedes sumergirlo sin problema alguno te digo de hecho inclusive trae estos modos para poder utilizarlo en albercas por si te quieres medir pues puedes utilizarlo así sin bronca alguna así que sí te puedes meter a bañar con él con toda la confianza y no le va a pasar nada por cierto los precios la verdad es que están bastante interesantes la versión esta de 41 milímetros comienza a partir de 4,399 pesos directo en la página oficial de Huawei te voy a dejar el link en la descripción esta otra versión que es la de 46 la encuentras a partir de 4,799 pesos y puedes encontrar tres colores el negro el café y el azul o sea no que es este de por acá de la versión pro a este hay como 2,000 pesos de diferencia o unos 110 dólares y las funcionalidades son exactamente las mismas miden lo mismo pero con la diferencia de que estos materiales son como de metal aluminio y las correas pues son de estos materiales y las versiones pro obviamente cambian los materiales a titanio por eso te digo que vayas a ver el otro video porque ahí te explico también más y puedes conocer si te conviene la versión regular o te vas directo por la versión pro pero no quiero mezclarle igual y hago una compartida pero bueno de todas maneras ya sabes que puedes dejar todas tus dudas aquí en la parte de abajo sí sí puedes contestar mensajes de manera como predeterminada porque esa es una de las funciones que más pide la gente y ahora pues ya lo puede hacer y por supuesto pues digo si no has visto mis demás videos puedes darte una idea de todas las aplicaciones con las que viene ahí está el medidor cutáneo inclusive tiene la parte de la presión atmosférica o sea mide a la altura a la que estás clima por supuesto que obtienes directamente de tu teléfono tienes cronómetro tienes despertador inclusive una brújula digital si pierdes el teléfono lo puedes encontrar directo desde acá ahorita este muchacho va a comenzar a sonar ahí está y puedes tener esa funcionalidad ida y vuelta o sea si pierdes el reloj lo hace sonar mientras esté en el rango obviamente medición del ritmo cardíaco con sus sensores aquí en la parte de abajo la correa por cierto sí es mecánica o sea tiene feedback y puedes moverte a través de la interfaz por decir si estás aquí en la parte de los ejercicios te puedes deslizar de manera más sencilla medición de oximetría en la sangre aquí también lo puedes hacer y pues ya una vez que lo activas te va a poder medir de manera continua para que tú no tengas que picarle ni nada por el estilo puedes realizar llamadas directo como desde acaso le picas y lo que tengas registrado en tu teléfono pues le va a marcar esa persona puedes agregar una alarma para que despierte en la mañana simplemente vibrando sin hacer ruido muy práctico porque despierta sí o sí te mide el consumo de las kilocalorías y bueno sabes que si no puede hacer instalar aplicaciones con respecto a la versión anterior tiene un nuevo modo de bicicleta yo creo que se les va a gustar a muchos el del bienestar emocional aparece un pandita que refleja como tu estado de ánimo y lo mejor de todo es la duración de batería de estos relojes por eso te decía al principio que es de lo mejor que puedes encontrar porque la versión de 46 milímetros o sea cualquiera de estas dos le puede durar la batería hasta 14 días en mis pruebas que ya te enseñé en Instagram por si no me sigues por allá a mí me duró 12 pero con uso intenso caminando un montón de pasos y lo que sí cambia en la versión de 41 milímetros es esta misma autonomía porque este te puede llegar a dar únicamente hasta 7 días poniéndonos un poquito más técnicos viene con acelerómetro giroscopio magnetómetro barómetro sensor de temperatura y sensor de luz ambiental así no te quedas ciego cuando lo levantes en la noche y se prende un solazo no así puede atenuar el brillo de la pantalla con este otro botón pues puedes asignar alguna funcionalidad también puedes mandarlo directo a los ejercicios pero creo que por el precio y funcionalidad es de lo mejor que puedes encontrar la neta es que sí te lo recomiendo cualquier versión solamente piensa en el diseño en el tamaño en la batería y en los materiales que tú quieres hay un montón de opciones todos estos los encuentras directo en la página de Huawei en la oficial no hay truco el link va a estar en la descripción te dejo también en la descripción el link a todas mis redes y por supuesto mantente súper pendiente porque de verdad el del D2 es una maravilla que ya quiero comenzar a probar va a haber video y todo eso y pues algunas otras cosillas que te dejo en Instagram sobre todo de la versión Pro que es la que me llevé de viaje estos 15 días súper efectivo como sea dudas, quejas, comentarios sugerencias déjalos en la parte de abajo esto ha sido todo por el video del día de hoy recuerda por favor yo soy tu amigo Carlos Bazán así que ya sabes por supuesto cuídate no te mueras y nos vemos a la próxima